Hoy estamos haciendo otro camp-tour en el Campo Inverestor 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 Aquí podemos ver lo que es un adulto pegándole a un menor Bien, tenemos la primera herida Ostras, eso ha picado Se ha picado, ¿verdad, Alma? Mira ese A ver A ver ¿Verdad, Alma? ¿Verdad, Alma? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video